Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie con el lente en Latinoamérica. Soy Adriana Camisar, asesora de Beneberita Internacional para Asuntos Latinoamericanos y de las Naciones Unidas. Y me acompaña, como siempre, mi colega, mi amigo y nuestro director para América Latina, Eduardo Kohn. En nuestro último episodio tuvimos el gran gusto de entrevistar al embajador israelí en Panamá, Itay Bardó, que nos contó sobre los 75 años de relaciones diplomáticas entre Panamá e Israel. Fue una entrevista maravillosa que les recomiendo que vean si aún no lo hicieron. Y esta entrevista nos hizo pensar que deberíamos ahondar un poco más en la historia de las relaciones entre estos dos países porque es muy rica. Y uno de los temas que surgió de esta entrevista fue el importante rol que un diplomático panameño, el señor Eduardo Morgan Álvarez, tuvo en la creación misma del Estado de Israel porque él fue un miembro de la Comisión de la ONU encargada de la implementación del Plan de Partición de Palestina que finalmente facilitó la creación del Estado de Israel. Nos pareció que era una historia que merece ser contada, que merece tener más difusión y es por esto que invitamos al doctor David Mizrachi Pigdanke, espero haber pronunciado bien sus apellidos, para que nos cuente sobre esta historia. Pero bueno, me gustaría presentar a David, pero su trayectoria es muy amplia y no me alcanzaría el programa para contar todo lo que hizo, entonces voy a tratar de resumirlo diciendo que es un prominente abogado panameño formado en los Estados Unidos, es sin duda uno de los miembros más importantes de la comunidad judía panameña, siempre involucrado en causas que tienen que ver con Israel y con el pueblo judío, ha recibido distinciones de muchas organizaciones judías internacionales y ha sido un miembro activo de Benebrite Internacional por muchos años. David, es un placer tenerte con nosotros hoy. Bueno, el placer es mío, un gusto estar aquí contigo Adriana y con el doctor Kohn, a quien conozco pues ya de hace más de una década, más de casi dos décadas Eduardo, así que es un placer estar aquí, siempre es para mí muy importante la relación histórica que tenemos la comunidad de Panamá y la Benebrite ya por muchísimo tiempo, por más de 80 años, diferentes logias que han existido, hay mucha afinidad con la organización y pues para eso estoy hoy, un verdadero placer. Bueno, la verdad que sí, es un gusto el reencuentro, como tú decís, son muchas décadas y muchas décadas en el caso mío personal, observando tu trabajo que realmente es muy importante dentro y fuera de la comunidad y hacia afuera del país. Yo quisiera agregar que tú además sos escritor, sos profesor universitario, así que vamos a aprender mucho de esta entrevista por todo tu background. Voy a pasar entonces a la primera pregunta. Por favor, David, a ver, cuéntanos quién fue don Eduardo Morgan Álvarez y cómo llegó a ser representante de Panamá ante la Comisión de la ONU, encargada de implementar el plan de partición de Palestina que ya se había aprobado antes. Eduardo Morgan fue, primero que todo, un abogado muy destacado del Foro Nacional, originario de la provincia de Chiriquí, que es en la frontera con Costa Rica, una persona que se formó probablemente uno de los más destacados abogados empíricos en Panamá. Es decir, él se formó a través del servicio público como abogado, se destacó hasta el día de hoy la firma de abogados que él fundó, es una de las más prominentes de Panamá, inclusive me atrevo a decir que es de Centroamérica, muy reconocida, son un grupo que a través del tiempo se ha constituido un grupo muy exitoso, no solamente a nivel de ejercicio de la abogacía, sino servicios financieros y otros servicios. Y él fue el fundador, una persona de gran visión, una persona, un gran amante de la educación, porque además de ser abogado, sirvió, fue un servidor público, fue viceministro de educación, y más adelante, que probablemente es lo que nos ataña a nosotros en esta entrevista, fue el embajador alterno de Panamá ante las Naciones Unidas, cuando se discutía la implementación del plan de partición de Palestina, que fue ordenado por la Asamblea General, mediante la resolución 181 de 1947. Y a él le tocó conformar una comisión de cinco personas, o cinco diplomáticos de diferentes países, que tenían a su cargo implementar la la declaración de partición. Bueno, sin duda, sin duda, como tú decís, había un periodo bastante álgido, porque una vez que se aprueba la partición, ya los anuncios de los países árabes son de guerra, por lo tanto, el nombramiento de una comisión para implementar era un desafío realmente muy grande, y bueno, justamente con la pregunta que va a hacer ahora a Adriana, le pasamos la palabra a Adriana, nos vamos a adentrar en cómo acepta Eduardo Morgan semejante desafío. Adelante, Adriana. Sí, David, por lo que yo pude leer e investigar, realmente él abrazó la causa del pueblo judío, ¿no? Y yo quería preguntarte, ¿por qué piensas que él, no siendo judío, se tomó esta causa tan en serio, porque realmente se convirtió en un defensor del derecho de autodeterminación del pueblo judío, ¿no? Del derecho del pueblo judío a establecerse en su tierra ancestral. ¿Por qué crees que fue esto? Yo creo que hay muchos factores. Primero, él era un miembro importante de la intelectualidad, panameña en su época, y era una persona bastante joven en ese momento, pero reconocido, como dije, no solo como abogado, sino como servidor público e intelectual. Él había tenido algún contacto con los emisarios de la agencia judía, específicamente un diplomático israelí llamado Moshe Tov, que su nombre era Moshe Tov, en realidad, que fue un factor muy importante en promover la causa judía, o la causa de la autodeterminación del pueblo judío en esa época. Recordemos que veníamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, y era una causa que a todas luces sonaba como una causa justa. Yo me atrevo a agregar que mucho del interés también tiene que ver, y esto es tal vez editorializar de mi parte, con el proceso de descolonización, o el segundo proceso de descolonización, que las Naciones Unidas comienza a promover con su creación. Recordemos que la descolonización en ese momento era una de las razones célebres de las Naciones Unidas. Y curiosamente, el tema de la partición de Palestina tiene que ver con eso, tiene que ver con el fin de un mandato que no era más que un resabio del colonialismo de la post-Primera Guerra Mundial, porque el mandato británico sobre Palestina surge como consecuencia del fin de la Primera Guerra Mundial. Y a eso, en América Latina en general, había un ambiente muy favorable. ¿Por qué? Porque la primera ola de descolonización que sucedió más de un siglo antes, fue la descolonización o los movimientos independistas de América Latina. Entonces, en América Latina ya teníamos un siglo de ser beneficiarios de la primera ola de descolonización, cuando las naciones latinoamericanas deciden independizarse de España, de Brasil, y comienzan a tomar, pues, de Francia, del Reino Unido. Y el ambiente en el hemisferio era un ambiente muy en pro de la autodeterminación de las naciones. Y yo creo que por eso, en gran parte, más de un tercio de los votos a favor de la partición de Palestina, de la descolonización de Palestina en ese momento, fueron estados latinoamericanos. Había ese ambiente muy en pro, y muy en pro de la justicia, pues, lo que había sufrido el pueblo judío hacía solo unos años, los judíos eran depositados en crematorios. En este momento, pues, veían una luz, y cualquier persona, en su sano juicio, amante de la justicia, de la libertad, como era el doctor Eduardo Morgan, creía en esa causa. Entonces, era casi que un encaje natural, pues, el tipo de persona que era el doctor Morgan. Muy, muy importante tu análisis, David, y dos cosas que dijiste. Una, la importancia que tuvo el bloque latinoamericano en ese momento. Las Naciones Unidas tenían mucho menos miembros, y, bueno, el bloque latinoamericano era muy importante y había mucho apoyo hacia la formación del Estado de Israel, seguramente por la historia latinoamericana. Pero hay otra cosa muy importante que dijiste, que es que realmente la creación de Israel fue parte del proceso de descolonización. Y hoy se habla mucho, los que quieren atacar a Israel, hablan mucho de que Israel fue un proceso colonizador, ¿no? Y fue justamente lo contrario. Así que te agradezco por ese comentario. La ironía, que la comisión de descolonización hoy en día es la que busca deslegitimar a Israel. Israel fue el primer experimento en descolonización de las Naciones Unidas. Entonces, llama mucho la atención eso, ¿no? Y de nuevo, a mí me gusta recalcar que América Latina en ese momento, porque como lo sabe el doctor Kohn mejor que yo, la actitud generalizada ha cambiado, pero en ese momento las naciones más jóvenes dentro de las Naciones Unidas eran las naciones latinoamericanas, que eran el producto de la primera ola de descolonización y lo natural era que apoyaran causas como la causa de los judíos en Palestina. Exactamente. Y vamos a la siguiente pregunta con Eduardo. Mucho gusto, sí. Lo que tú decís, David, no hay ninguna discusión. Hoy no es una contradicción histórica, sino una toma ideológica que realmente revierte la esencia misma de lo que fue Naciones Unidas en su creación. Bueno, pero estamos hablando de Eduardo Morgan, así que lo que te vamos a pedir, si podés aclararnos un poquito, cuál era su labor en esta comisión, su labor específica, o tenía más de una labor, los obstáculos que tuvo, que debe haber tenido, sin duda varios, y cómo logró finalmente que el plan fuese aprobado, porque de los cinco tenía que haber mayoría o unanimidad, pero había que aprobar el plan. Bueno, idealmente, en su calidad de jurista, él entra a la comisión, conocedor de lo que son las leyes, de qué forma se le puede dar una estructura jurídica a dos estados, pero quiero aclarar que la comisión debatió, pero no decidió. Al final, el término de la comisión se extinguió con la extinción del mandato. Él hace, durante su servicio en la comisión, que esto es muy interesante, a mí me tocó leer, más que todo su correspondencia, él se correspondía directamente con el presidente de Panamá, el presidente Jiménez, quien es quien lo nombra, y él ahí hace ciertos análisis muy profundos sobre el verdadero interés de las potencias coloniales. Él no lo llama las potencias coloniales, él llama las potencias mundiales y específicamente el Reino Unido y los Estados Unidos. Y él, de una manera muy valiente, retrata al Reino Unido y a Estados Unidos con una posición verdaderamente ambivalente con si la partición se podía ejecutar o no. Y a mí me dejó impactado que él habla ya de los intereses del petróleo. En 1947 y 1948, principios, él dice que los intereses del petróleo estaban dificultando la ejecución del plan de partición. Y lo deja muy claro. Por el otro lado, él también menciona que quieren mantener esferas de influencia y que algunos elementos dentro de la diplomacia de Estados Unidos y del Reino Unido inclusive pensaban crear un fideicomiso sobre todo Palestina para seguir ejerciendo control. Esta vez, bajo el esquema de las Naciones Unidas. Entonces él dice, mira, esto no es lo que el plan visiona, porque el plan que visiona son dos estados independientes, dos naciones independientes. Él también anota la recalcitrancia de los países árabes en aceptar el plan de partición aunque había sido aprobado por una mayoría calificada de la Asamblea General. Durante esos seis meses, está en su correspondencia que la verdad que es un tesoro intelectual, un tesoro analítico, un tesoro jurídico, un tesoro histórico. Él menciona que los países árabes compres inclusive de la declaración de independencia ya habían atacado a los colonos judíos. Es como ir reportando la realidad sin cortapisas desde adentro. Entonces, verdaderamente, yo creo que se puede hacer un libro de esos escritos. Yo lo recibí por casualidad hace ya más de dos décadas porque el hijo de Eduardo Morgan, también se llamaba Eduardo Morgan, fue embajador en Washington de Panamá en una época también. Conocí a mi padre y mi padre le dijo, oye, me gustaría ver los papeles de tu papá durante su gestión en las Naciones Unidas y él le hizo llegar una copia completa que mi papá me traspasó a mí por allá por el año 98, 1998. Entonces, leerla en ese momento era 50 años después de los hechos y ver el nivel de análisis de verdad que era impresionante y a mí me llenó de orgullo saber que era un panameño y más aún un panameño no judío. Sí, sin ninguna duda, además, no digo un visionario, pero un hombre de una claridad en su análisis político internacional que nos haría falta hoy en Naciones Unidas donde se manejan con eslogans y con rencores. Así que, desde ese punto de vista, estoy de acuerdo contigo. Habría que escribir hoy ya un nuevo libro por el rol que ha jugado. Pero bueno, justamente hablando del rol, ahora Adriana te hace la siguiente pregunta. Sí, David, yo me preguntaba, dado el rol tan importante que tuvo, ¿qué crees tú que hubiese pasado si sus esfuerzos en la comisión no hubiesen sido exitosos? Bueno, más de ver los debates, de ver su correspondencia con el presidente, te das cuenta que la comisión está haciendo manipulada para mantener un status quo y eso lo anota. Él dice, mira, esta comisión no se puede prestar a la manipulación de las potencias y repito, él se refería a Estados Unidos que no es secreto que en Estados Unidos había dos líneas de pensamiento. Había la línea del Departamento de Estado que no era necesariamente pro-Israel y la línea de la Casa Blanca que era muy pro-Israel o muy las reivindicaciones del pueblo judío en Palestina en ese momento. Ganó en Estados Unidos la visión pro-Estado judío, gracias a Dios, pero no era algo tan claro, no era algo tan claro en ese momento. Entonces, esta división interna de la diplomacia norteamericana a nivel del órgano ejecutivo él la refleja en sus comunicaciones. Dice, bueno, nosotros hoy damos por sentado la amistad, como decía el presidente Obama, inamovible e inquebrantable entre Estados Unidos e Israel, pero esa no era la verdad porque en ese momento Israel no existía y no era inamovible e inquebrantable. Siempre hay elementos de pragmatismo coyunturales que entran en el juego, ¿no? Y para bien finalmente la manera pragmática de actuar fue la manera de la Casa Blanca del presidente Truman, que esa es otra historia en la que Ben Averick jugó un papel preponderante. Exacto. Quiero decir que, bueno, que Estados Unidos no tenía dudas sobre apoyarnos. De hecho, el Reino Unido no apoyó la partición. El Reino Unido se abstuvo. Así que decir que esto era algo fácil y que las potencias lo manipularon a favor... Es la narrativa actual desafortunadamente que esto fue una manipulación a favor de los judíos. No fue así. De hecho, en la correspondencia del doctor Morgan también encuentra una carta, creo que a principios de la década de los 70, en la que él dice que las naciones que dieron pie a la creación del Estado de Israel no fueron las grandes potencias sino las naciones pequeñas. Y el mejor ejemplo es Panamá. O sea, hay países como Bolivia, como Panamá, los países de Centroamérica, Haití, que eran países pequeñitos. Y gracias al hecho de que esos países creían en la libertad y no eran países colonialistas o países que habían tenido colores, eran países que habían sido producto de la descolonización se dio. Y no solo como panameño sino como latinoamericano creo que es admirar el rol que tuvieron los países pequeños de América Latina. Uruguay, por ejemplo, creo que nos debe llenar de orgullo. Perdón, quería solo decir que los países pequeños y personas como Morgan Álvarez, por eso es tan importante resaltar su figura. Perdón, Eduardo. No, al contrario, no, al contrario, sí, sin duda, el rol en el año 47 de los embajadores designados de Guatemala, especialmente de Guatemala, García Granados, y de Uruguay, que se le recuerda mucho, especialmente en Israel, más todos los países chicos, digo, corroboran lo que acabas de decir. Por lo que nos estás contando, sin duda, la labor de Morgan fue de una gran importancia por sus convicciones, digamos, por su seriedad y por su vocación democrática. Ahora, ¿por qué crees que su historia no es tan conocida? Porque es cierto, no es tan conocida ni en Israel ni en el mundo en general y qué dirías tú que se puede hacer para que trascienda mucho más de lo que ha trascendido hasta ahora y se instale en la memoria general universal. Bueno, yo creo que mucho tiene que ver con la función que él hizo, que fue una función específica, una función itinerante, él terminó ese trabajo y regresó a Panamá. Además, es por el hecho de que la comisión no llegó a emitir un criterio final. ¿Cómo fue la comisión de partición? En inglés se llamaba UNSCOP. La comisión de partición y por eso el rol, por ejemplo, de García Granados es mucho más reconocido a nivel mundial. Definitivamente creo que hay que hacer un trabajo de ilustrar a las personas. A mí me tocó en una ocasión visitar un museo en Israel muy interesante que es un museo de cristianos que apoyaron la causa sionista en general y busqué, busqué el nombre de Eduardo Morgan y no lo encontré. Inclusive, entiendo, les escribí, les digo, ¿por qué no hacen este trabajo? Nunca supe más nada de ese museo y creo que es importante promover el legado, promover no solamente el legado, sino el pensamiento contemporáneo. Porque lo que él escribe lo escribe cuando están pasando los acontecimientos. Él no lo escribe como yo estoy hablando de algo que pasó hace 75 años y la descolonización en América Latina que pasó hace 180 años o menos. Es distinto saber de una persona que lo vivió en carne propia y que lo iba grabando con su máquina de escribir mientras lo vivía. Entonces, eso le da mucho más peso. Bueno, sin duda digamos, creo que tomamos el desafío porque corresponde y creo que en este mundo digital, en este mundo donde la tecnología nos hace comunicarnos de maneras muy vertiginosas y nuevas, es muy importante que, no sé si en ese museo que tuviste, pero Morgan no puede quedar en el anonimato y justamente en base a eso es la última pregunta que tiene Adriana que es cuando bueno, cuando Panamá intenta y intenta con mucho éxito hace poco tiempo sacar ese anonimato. Así que Adriana con la última pregunta por favor. Gracias Eduardo, un breve comentario antes, yo también visité ese museo y quizá nosotros desde Benébrit podamos hacer algo para que se incluya a Morgan Álvarez sería muy importante. Mi última pregunta tiene que ver con que pudimos ver el documental que ustedes hicieron que se llama Un Hombre, Un País sobre esta persona, este gran diplomático y yo quería preguntarte, tengo entendido que lo hizo la Embajada de Israel juntamente con la comunidad judía, sé que tú participaste, quería preguntarte cómo surgió la idea, quiénes participaron y si tienen planes para promoverlo a una mayor escala fuera de Panamá. Bueno, antes quiero aclarar que la Embajada de Israel en Panamá a través de los años sí le ha reconocido a Eduardo Morgan su trabajo y la comunidad judía también, obviamente no ha trascendido mucho más allá de Panamá, pero pues nos ha tocado convivir con la familia Morgan con sus hijos, con sus nietos y reconocer ese legado tan importante. La película o el documental fue una iniciativa de la Embajada de Israel. El embajador Bardóf, su esposa Sarit, querían una celebración especial de los 75 años de relaciones diplomáticas entre Panamá e Israel. Un compañero mío de colegio, Roy Katz, que también sale en el documental. Desde ya hace muchos años habíamos conversado, él le une una gran amistad con el nieto de Eduardo Morgan que se llama Jorge Morgan y es el depositario de todos los papeles de la biblioteca del abuelo y él es el verdadero conocedor desde adentro de la ejecutoría del abuelo en muchos temas, pero específicamente en este conversamos un miembro de la comunidad judía que es un productor muy reconocido que se llama Abner Benahim ofreció producir y dirigir la filmación se preparó el video te confieso que yo no he visto el producto final me encantaría verlo si le puedes pedir al embajador que me lo haga llegar porque no lo he visto tuvimos hace no sé como unos 5 o 6 meses sesiones grabando entrevistas con los que participamos y creo que tuvo un impacto muy bueno porque se hizo un acto espectacular un acto multitudinario en el que la mayoría de los presentes no eran de la comunidad judía entonces lo que se quería era enseñar primero el vínculo tan cercano que ha tenido la relación bilateral tan cercana que ha tenido el Estado de Israel con la República de Panamá desde su creación lo que es motivo de gran orgullo para nosotros inclusive esta es una anécdota curiosa pero muy valiosa hace aproximadamente algo más de una década por temas de finanzas públicas el Estado de Israel decidió cerrar su embajada en Panamá y Eduardo tú que eres experto en diplomacia lo que sigue es simplemente que el país anfitrión cierra su embajada en el país y Panamá no cerró su embajada en Israel algo que Israel no reconoce con el mérito que merece yo siento que no han dicho nada yo creo que pocos países harían algo parecido y para a mí me llena de orgullo como panameño saber que mi país se mantuvo en el principio mantuvo su representación al más alto nivel en el Estado de Israel aunque el Estado de Israel pues por un tema coyuntural yo me reservo mis opiniones sobre esa decisión me parece que fue una decisión absurda y el Estado de Israel bueno pasó creo que dice mucho de Panamá dice mucho de un país que ha sido amigo y aliado del Estado de Israel desde su incepción y no hay mejor ejemplo de que el doctor Morgan desde antes de la creación del Estado ya estaba de frente apoyando este concepto que ha sido un concepto muy exitoso que es un un ejemplo de valores democráticos y de que en el Medio Oriente puede haber paz puede haber productividad puede haber optimismo y saber que Panamá ha ido de la mano con el Estado de Israel la verdad que que es algo que nos debe llenar de orgullo a todos los panameños y a los latinoamericanos así es gracias David sabes que el embajador nos contó en la entrevista sobre este maravilloso evento porque coincidían los 70 el cumpleaños de Israel los 75 años de Israel con los 75 años de relaciones diplomáticas con Panamá me alegra muchísimo que hayan hecho este documental y bueno no tenemos más tiempo nos gustaría seguir conversando pero te agradecemos mucho por enseñarnos sobre esta parte tan importante de la historia de Panamá y sobre todo por permitirnos que nosotros también le rindamos nuestro pequeño homenaje al doctor Morgan que realmente se lo merece muchas gracias David gracias a ustedes un placer la verdad que el agradecimiento a ti en particular y bueno y el placer de reencontrarnos por esta vía pero dijiste algo que me parece muy importante antes de cerrar este diálogo y es cuando alguien y en el caso mío he tenido el privilegio de conocer Panamá muchas veces y visitar muchísimas veces en las últimas décadas se siente se siente es un tema de feeling se siente el cariño el afecto y fundamentalmente el respeto y la admiración y eso lo deberían entender muchos otros países latinoamericanos que no voy a nombrar hoy en día pero fundamentalmente lo debería entender también toda la sociedad panameña y como tú dijiste el Estado de Israel darle el lugar que se merece ha sido de vuelta un enorme placer escucharte David y aprender sin duda aprender mucho a todos los que nos están mirando gracias por acompañarnos esperamos que nos sigan porque habrá un próximo episodio de Con el Lente en Latinoamérica donde vamos a tener también seguramente otro invitado relevante hasta entonces para todos muchas gracias